A nombre del Gobierno Nacional, quiero agradecerles por la aprobación de este muy urgente y necesario proyecto de ley. Y en un minuto, doctora Lidia Uribe, yo quiero dar alguna respuesta a las preocupaciones que usted expresó. Nosotros dejamos constancia sobre ese par de artículos en el sentido de que los consideramos contrarios a la Constitución, pero al final del día será la Corte Constitucional la que resuelva sobre ellos. Pero con esas dos excepciones, lo que nosotros consideramos es que se aprobó un código de procedimiento para la jurisdicción especial para la paz. Y una vez sancionado este proyecto de ley, esta nueva jurisdicción podrá empezar a funcionar con el pleno de sus competencias. Y las únicas ganadoras de que eso ocurra así son las víctimas del conflicto armado. Este sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que incluye la jurisdicción especial para la paz, ha sido diseñado para garantizar los derechos de las víctimas de tal manera que en esta madrugada de hoy, 28 de junio, las grandes ganadoras, las grandes triunfadoras, son las víctimas del conflicto armado que tendrán una jurisdicción para la materialización de sus derechos. Mil gracias, señores representantes. Señora Presidenta, a usted, al doctor Hernán Penagos, quien fungió de coordinador ponente. Muchísimas gracias.